Aplausos para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Jorge. Ya Jorge hace así ya, ya. Cuando vamos a comenzar a abrir las manos, ya sabes que viene el aplauso ya. Ya está, ya está estrenado ya. Ok. Nuestros, nuestra clase número 6, acerca de lo que es la excelencia ministerial. Nos toca hablar las tres etapas del ministerio. Óigase, présteme mucha atención. Básicamente, toda persona que esté ejerciendo un ministerio, tuvo que haber pasado por las tres etapas del ministerio, aunque la desconozca. Un anciano, se me acercó y escuchó esto de las tres etapas del ministerio, y me dijo, maestro, hoy entiendo que pasé, aunque no las conocía. Discutiblemente, yo pasé por esas tres etapas, aunque no las conocí, pero las pasé. Todo, todo, todos tienen que pasar por allí. Esas tres etapas no es aceptable, ni está en la lógica, ni en la razón. Que Dios comisione a una persona al ministerio, sin antes no ha pasado por dichas etapas, que a continuación las voy a nombrar, que son llamamiento, preparación y envío. ¿Quién te llamó? ¿Cómo vino el llamado? ¿Cómo Dios hizo el llamado? Vamos a hablar de todo lo relacionado al llamado. La preparación, vamos a hablar de la etapa de la preparación. El equipar, el preparar, el estrenar, instruir. Y vamos a hablar del envío. ¿Cómo Dios hace el envío? ¿A quién Dios usa para hacer el envío? Entonces, ¿cómo puede Dios, cómo puede enviar Dios a quien no llamó? Acá, discúlpeme usted acá, este, pero acá debería estar, ¿cómo puede Dios enviar? Primero el sujeto, después el predicado. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo puede Dios enviar, oigas esto, a quien no llamó, preparó ni capacitó? Esto es un fenómeno. Ahorita la gente se sabe cuatro textos bíblicos, se compra un paltó, un maletín, una corbata y es ministro. Y déjalo que se mueva. O sea, para ir para adelante. En el camino se enderezan las cargas. Eso no funciona en el ministerio. A todo aquel que Dios llama, lo capacita, lo entrena, lo disciplina y lo envía. Este es el orden. Tenemos el ejemplo claro, muy ejemplo, de Moisés, a quien Dios lo llamó y luego lo sometió a un tratamiento rígido y fuerte. Oiga, lo llevó a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo. Lo primero que Dios va a hacer en el trato que te va a dar es uno que tú conozcas a Dios y tú que te conozcas tú mismo. Primero, conoció sus limitaciones, cuánto tenía que depender de Dios, lo bajó o lo degradó del estado más alto de arrogancia y lo llevó a hacer un hombre quebrantado, sumiso, humilde, manso, obediente para luego enviarlo a la misión. Hay un tópico de esta materia que se llama el quebrantamiento. Cuando hablemos acerca de lo que es la voluntad y el obstáculo más grande que Dios tiene para lograr hacer en usted lo que Él quiere hacer es la falta de quebrantamiento. Una persona que no haya Dios logrado producir en Él el quebrantamiento será el obstáculo más grande para Dios poder desarrollar en Él su ministerio o su propósito en el ministerio que le dio. Debemos entender indiscutiblemente sin lugar a duda que para ser enviados debemos ser preparados y primera y anticipadamente llamados. En cuanto a estas tres etapas debemos estar seguros en qué tiempo de las etapas te encuentras si en el llamado, la capacitación o el envío. En mi caso yo estuve seguro del llamado el tiempo de mi preparación y el momento de mi envío. O sea, tú tienes primero primero estás en la etapa del llamado una de las cosas estoy seguro de esto lo vas a aprender de una vez te lo voy a enseñar nunca Dios dejará de llamarte hasta que tú estés seguro que Dios es el que te está llamando. Y Dios te llamará y te llamará y te llamará hasta que tú puedas entender que Él te está llamando entendiste ya Señor lo entendí y después del llamado viene la confirmación del llamado son dos cosas que usted debe tener claro. El llamado el llamado lo relacionado a hecho en este tópico vamos a estudiar en precisión la primera etapa del ministerio que es el llamado ¿qué es el llamado? El término de llamamiento para referirse al ministerio es el griego klesis se refiere al llamado como una vocación ¿como una qué? vocación oiga el ministerio no es una profesión el ministerio no es una profesión es una vocación pero nosotros debemos de ejercer el ministerio como unos profesionales ¿ok? la mente de barro y de rancho tiene que salir la mentalidad de rancho y de cerro tiene que salir del ministro Dios no puede hacer con excelencia lo que Dios quiere hacer con una mentalidad de rancho y de cerro perdóneme todas las cosas que nosotros y que Dios vaya a hacer en nosotros Dios no va a llevar un camino de excelencia pero necesita que nosotros tengamos una mentalidad de excelencia ¿ok? ¿qué es el llamado? es el término de llamamiento para referirse al ministerio esclésis se refiere al llamado con una vocación Filipenses 3.14 segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo 1.9 el llamado es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios ¿por qué? ¿por qué esto? maestro ¿por qué ese concepto? ¿por qué? porque usted dice que el llamado es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios porque oído uno Dios siempre te va a llamar a hacer cosas inesperadas Dios te va a llamar a hacer lo que tú no esperas que Él te llame a hacer y segundo la mayoría de los casos Dios te va a llamar a hacer cosas que tú no quieres hacer diga ¡ay! por eso se necesita un quebrantamiento porque Jesús no quería la copa usted no ha analizado usted no ha analizado algo no ha analizado algo que que Jesús se le oró al Padre tres veces en el Gexemaní para que pasara la copa Cali del griego sufrimiento y usted no ha analizado que la Iglesia dice que Jesús fue escuchado por su temor reverente ¿por qué fue lo que Dios escuchó? ¿se acuerdan? en Hebreo dice y a causa de su temor reverente fue escuchado ahora ¿qué fue lo que Dios escuchó? ¿qué fue lo que ¿qué fue qué fue lo que Dios escuchó? si usted analiza la oración que Jesús hizo en el Gexemaní tiene dos partes la oración lo que Dios escuchó de la oración fue la segunda parte la primera no la escuchó Señor si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea en la voluntad sino la tuya fue la segunda la que Dios escuchó y se hizo la voluntad de Dios van a haber momentos donde Dios te va a pedir que hagas algo y yo sé que tú vas a querer hacer pacto con Dios o vas a querer proponerle a Dios tú sabes las cosas más fácil yo te voy a decir lo siento y como yo lo diga no como tú lo dices por eso dije al principio que el ministerio es un reto es un desafío es una decisión reto desafío es el llamado que Dios nos hace a nosotros para lograr hacerlo imposible y desafío es la determinación que nosotros tenemos de llevar a cabo algo sin tener retroceso decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin tener retroceso entonces esto lo estoy diciendo lo estoy aclarando muy bien porque si usted todavía está a tiempo de renunciar de esa oración que usted está haciendo pidiéndole a Dios ministerio renuncie no le pide a Dios nada quédese quieto siempre nos va a confrontar es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla y a cumplirla con esfuerzo y dedicación nos reta a vivirla con esfuerzo y dedicación aunque no es lo que queramos hacer es lo que Él quiere y lo vamos a hacer el llamamiento no es un cargo no es una profesión el llamado al ministerio es una vocación por eso es que no existe tal cosa como renunciar al ministerio o me jubilaron no, no y qué pasó con el ministerio no, Dios me jubiló me envió la liquidación con un ángel o sea no se no funciona el llamamiento es una naturaleza adquirida de parte de Dios es algo sobrenatural que no es de este mundo el llamamiento es aquello que Dios pone en el espíritu del hombre del cual no se puede despojar es parte de su vida de su existir de su naturaleza es como un fuego que arde en el interior del hombre Jeremías 27 9 por esta causa cuando una persona es llamada el ministerio queda como destinada para ellos donde vaya donde se meta donde se esconda por mucho que lo quiera ignorar sabe que tiene un llamado de parte de Dios y que la única alternativa es cumplir con ese llamado alguien dijo no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer porque para efectos de Dios para otra cosa no sirve estas fueron palabras textuales así como usted las le echó allí así me las digo Dios yo decidí renunciar a esto yo no quiero más nada con el ministerio Dios me dijo no hay mayor fracasado que aquel que fracase en lo que Dios le llamó a hacer a lo que yo le llamó a hacer porque para efectos de mi para otra cosa no sirve alguien dijo que el ministerio es como la mafia una vez que pasas a ser parte de ella no la puedes abandonar porque si la dejas te matan aló ay mi madre el ministerio es parte el ministerio en parte es igual si lo dejas te mueres en vida porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer ay mamá diga ay ok ponle pausa allí papá hello ok oiga esto oiga esto el llamado en el en el llamado al ministerio no hay jubilación ni renuncias deja de ser ministro cuando tu corazón deje de latir ese día deja de ser ministro en cuanto al llamado hay que entender que hay dos tipos de llamados el llamado colectivo es el que se hace en el aspecto general donde todos son llamados en este caso el llamado a la salvación y el llamado selectivo es el que se caracteriza por una selección es un grupo selecto y minúsculo que Dios escoge y elige dentro de aquellos que llamó a la salvación Dios nos llama a todos Dios nos llama a todos para hacer tomatas o conferirle un don ministerial es un porcentaje muy pequeño que son honrados con este llamado por eso que una persona que son que son